Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida Enterándome anonadada de la noticia de que en el ayuntamiento de Yecla Una monologuista llamada Martita de Graná Habría abandonado el escenario durante una actuación Al oír a un miembro del público gritarle que no tenía gracia Imaginaos esa escena Al parecer la cómica reaccionó a esta interpelación Valumorada y abandonando el escenario indignadísima Lo cual, ¿qué quieres que te diga? Creo que le da la razón al tío este del público Porque es que, vamos a ver Cientos de cómicos son interpelados por el público en sus actuaciones en directo Y precisamente lo que distingue a un buen cómico de uno malo Es su capacidad de saber lidiar con estas situaciones con humor y con rapidez mental Si tu mejor respuesta va a ser abandonar el escenario enfurrullada Pues muy bien no estarás quedando Cómicas, si queréis igualdad, enfrentados a esto en igualdad de condiciones No lo intentéis torear tirando de Soy mujer y soy feminista Y si creéis que estoy siendo demasiado dura Vamos a ver una de las frases que dijo la humorista Durante su réplica enfadadísima antes de abandonar la actuación Yo puedo reivindicar que me dedico a la comedia Que vengo a Yecla y me agotáis las entradas Que alguna que otra risa he escuchado yo esta noche Y que, mira por donde amigo, yo soy una mujer Hasta luego Ja, 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 ja Alguna que otra risa dice Vamos a ver Si eres una buena cómica No escucharías alguna que otra risa durante tus actuaciones Escucharás montones y montones de risotadas, digo yo Alguna que otra risa es lo que escuchan los cómicos mediocres Si es que, al final estás dando la razón al tipo del público, eh Luego, os quejáis de que no os toman en serio a las cómicas Si a la primera de cambio demostráis que no sois capaces de lidiar con la más mínima crítica En fin The Left Cat Meme Pues el caso es que ha llegado hasta mis oídos una noticia relacionada con una famosa franquicia japonesa de monstruos y de entrenadores Y no, no es Pokémon, que bastante ha tenido ya Esta vez, a quien le ha tocado el muerto ha sido a la franquicia de Digimon Que no se queda atrás en calidad, todo sea dicho El titular lo recoge en la página somoskudasai.com Portal del que creo que un día de estos me nombrarán lectora honorífica Así que, aquí está el titular Digimon Tamers tuvo un recital con la corrección política como enemigo Ahora entraremos en más profundidad con lo que esto significa Pero ya desde el principio os digo Que el que algo se ponga la corrección política como enemigo Ya me genera una simpatía muy fuerte Aunque, antes de ir más a fondo con este tema ¡Adelante con la intro! El evento Digifest 2021 del pasado 1 de agosto Contó con un espectáculo del vigésimo aniversario de Digimon Tamers La tercera serie animada de Digimon El espectáculo incluía una obra de lectura de guiones en directo, recital Con una historia original que servía de secuela de Digimon Tamers Ambientada en la actualidad En particular, la historia incluía una serie de palabras y temas Con carga política como corrección política y cultura de la cancelación ¡Oh Dios mío! Esto se pone súper interesante Imaginaos hasta qué punto están algunos criadores hartos de la censura progre Que ya se atreven a hablar de ella abiertamente ¡Continuamos! En la obra, los Tamers se reúnen para luchar contra un nuevo villano Que toma la forma de corrección política Que amenaza al mundo real y el digital El jefe Yamaki lo describe dramáticamente como El mayor problema al que se enfrentan internet y los medios de comunicación Porque obliga a la gente a ajustarse a un único sistema de valores Y censura las noticias reales para sustituirlas por noticias falsas Aunque al principio los Tamers no se inmutan ante la exagerada llamada a la acción de Yamaki Se estremecen cuando la corrección política toma forma física y se lanza al ataque ¡Madre mía! Esto sí que no me lo puedo creer Digimon adelantando por la derecha con el turbo a todos los que están en la batalla cultural Y luchando frontalmente contra la corrección política Al final, la sorpresa de 2021 no era el asalto al Capitolio, era esto Y vale, que podrían haberse ido por el camino de la metáfora Pero no me negaréis que ver a una ficción Plantándole cara tan directa y descaradamente A estos temas en una época en la que todo producto cultural Mide milimétricamente sus palabras en contra de esto Porque sabe que se la está jugando Es maravillosamente impactante Otro ejemplo de por qué el ocio oriental Estaba riendo al occidental en calidad y en popularidad Es que, en serio, con la idea de la corrección política Como un ente físico al que poder combatir Dándole de puñetazos a mí ya me tienen ganada Estoy totalmente dentro Ojalá fuese tan fácil en la vida real Esta presentación tan basadísima No habría estado completa sin una buena dosis de reacciones berrinchudas de los progres La que más me ha llamado la atención personalmente Ha sido este hilo de Twitter En el que, básicamente, el autor se dedica a llamar al creador de la nueva serie de Digimon Conspiranoico y f***ta Sí, es que se ve que esto es un producto muy f***ta Muy h***ano todo Ya para empezar, me hace gracia Que esta persona se encabrone tantísimo con el creador de Digimon Por una escena donde combate a un ente Que representa la cancelación por motivos políticos caprichosos Y la corrección política Que lleva al pensamiento único Porque eso quiere decir Que se ha sentido aludido y representado por dicho ente Pero veamos algunos tweets de este hilo Que ya os digo yo que os vais a echar unas buenas risas La censura de internet, las opiniones propias y las noticias verdaderas entre raras entre las fake news Empecemos con el problema de esto Con AK es, precisamente, conspiranoico y antimedicamentos Además de simpatizar bastante con aquellos que cojean mucho del pie derecho Me hace muchísima gracia esta gente Que va por la vida de súper progresista Y súper tolerante Pero luego, cuando señala algo que ha dicho otro Con el que no están de acuerdo Te señalan su posición política como un agravante Vale, que no es lo único por lo que lo señala Pero es que, precisamente, por eso es más grave aún Porque meter, estar en contra de las m*** Y ser de derechas en el mismo nivel de gravedad Es de una ida de olla descomunal Y, sinceramente, no sé si esta persona ha visto el evento que se celebró En este planeta O en el evento que se celebró en el universo paralelo Porque en ningún momento se habló Ni de b***as, ni de conspiraciones, ni de política Para saber un dato como ese Tendrías que haberte metido en el blog personal del creador Que no tenía absolutamente nada que ver con este evento en sí Pero bueno, ya sabemos que a esta gente le mola mucho Ir por la vida imitando a la Gestapo Cuando se habla de censura en internet Últimamente, y más en ese contexto Se suele hacer diferencia a que ahora Ciertos comentarios o comportamientos Como decir que el lugar de la mujer es la cocina, por ejemplo Reciben gran cantidad de respuestas negativas Eh, ¿vosotros recordáis la última vez que alguien haya dicho en redes? En serio, que el lugar de las mujeres es la cocina? Pero dicho con convencimiento No repitiendo el topicazo para hacer rabiar a los progres En fin, pero si realmente esta persona cree Que el único motivo por el que se censura directamente en redes Es por decir barbaridades el día que quiera Le presento a David Santos Cuya barbaridad extremista para cerrarle la cuenta de Twitter Fue darle las gracias a los meconios en un tweet Eso es lo que para nada sutilmente Está criticando Konaka aquí Konaka, a través de Yamaki Está siendo ese racista Que dice que le censuran porque no puede seguir diciendo tranquilamente Comentarios racistas En su caso, antimedicamento No, 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 no Eso sí que no El problema con todo esto No son los comentarios racistas o sexistas Es que vosotros los progres Etiquetáis como comentario racista o sexista Todo comentario que no os dé la razón absoluta E incondicionalmente en vuestros postulados Manifestarse en contra de que las mujeres partan Con un punto de ventaja en los exámenes de acceso A los cargos públicos Creer que toda inmigración debería de ser legal y controlada Defender que las pruebas físicas para bombero o policía Deberían de ser iguales para ambos sexos Aquí no esperáis a los argumentos Les ponéis el sello de políticamente incorrecto y al baúl Y no lo neguéis Que con los ejemplos se podría construir un edificio Pero lo que viene ahora directamente Me ha hecho saltar las lágrimas de la risa La paradoja de la tolerancia de Popper Viene a decir que si toleramos todos los discursos y actitudes Incluidas las intolerantes como el nazismo Al final esas actitudes se impondrán Y se perderá realmente la libertad Por lo que hay que ser intolerantes con la intolerancia No por Dios, no Esa imagen otra vez, no De verdad, esa viñeta de Pictoline Le ha hecho más mal al mundo que Chernobyl Pero todavía queda alguien que a estas alturas No sepa que esa estúpida viñeta Ya ha sido desmentida hasta la saciedad Venga, venga alienada No te enfurezcas que es que son progres Tardan en aprender Pero no te preocupes chico Que ya estoy yo aquí para decirte Cómo es realmente esa paradoja de Popper Que no paráis de cacarear los progres Como nos cuenta esta otra ilustración Que se basa en palabras literales del propio Carl Popper Y no en una interpretación de las mismas Como la viñetita roja El baremo para fijar la frontera Entre lo tolerable y lo intolerable No está en cosas como los discursos y las actitudes Pues Popper entendía que esto era algo muy subjetivo Por eso fijó esa frontera en un límite objetivo Que es el de la violencia física Es decir, agresiones, palizas, vandalismo Destrucción de la propiedad Y en eso la izquierda tiene un recorrido de intolerancia Muchísimo más largo que el de ningún otro Así que con tu cuento a otra parte El problema viene cuando Escudándose en eso y dándole completamente la vuelta Como hace aquí con Aka El intolerante toma esos ataques en defensa de la tolerancia Como la intolerancia Es decir, el nazi al que se le dice que no Toma ese no como la intolerancia a combatir Es entonces cuando siguiendo el discurso Yamaki y la extrema derecha Pone nombre a esta defensa de la tolerancia Lo políticamente correcto Dice extremo Pero eso es para enmascarar un poco el discurso Dejando de lado que llamar nazi a alguien Que protesta contra la censura No tiene ningún sentido Pues estos fueron los mayores exponentes de esta práctica Me llama la atención Como a pesar de que Yamaki dice literalmente Que está protestando contra lo más extremo de estas prácticas Este autor de este hilo Dice que no hay que tener en cuenta eso Porque es solo para enmascarar el discurso Es decir, esta persona es lo que yo diga que es Y punto Todo lo que diga que me dé la razón Es automáticamente válido Y lo que no, pues es una mascarada Una forma de hablar Una mentira Una excusa Esto ya ha pasado de ser molesto A ser simplemente patético Políticamente correcto Es aquello que la sociedad toma como opinión Aceptable O que asume Y lo incorrecto Lo que se sale de eso Sin embargo Entre ser políticamente incorrecto Y directamente intolerante Hay una línea Que el intolerante No sabe ver Con acá tampoco Eh... no Lo políticamente correcto No es lo que la sociedad acepta Es lo que vosotros los progres Les determináis que es correcto Y luego hacéis lo que sea Para que la sociedad comulgue con ello Porque eso de intentar vender a la sociedad Como un ente homogéneo de pensamiento único Es algo que solo puede salir de un zurdo colectivista Uy, me ha salido el Javier Milay que llevo dentro Todo ello viene de que realmente No se puede separar un autor de su obra Al menos a nivel económico Y que la mejor forma de no apoyar ciertas opiniones y actitudes Es dejando de apoyar a esa persona Se la cancela Si que se puede separar a un autor de su obra Y la mayor prueba de eso Viene de la izquierda más progre Cuando defiende cosas Como que Aunque el Che Guevara Fusiló a decenas de homosexuales Llamándoles peluqueros Y clamando que el trabajo los haría hombres Vale como icono LGBT Porque luchó por la libertad O bueno Un ejemplo más reciente Cuando James Gunn El director de Guardianes de la Galaxia Y de Escuadrón Suicida Fue despedido de Disney Por unos tweets antiguos Políticamente incorrectos Sobre la pedo Le perdonáis enseguida Porque es progre No hicisteis lo mismo con Gina Carano A pesar de que ella no dijo nunca ninguna burrada Solo declaraciones donde ponía de manifiesto Sus posturas antiizquierdistas Sin faltarle el respeto a nadie Vuestra doble vara de medir es demasiado evidente Así que no digas tonterías Separáis al artista de su obra Solo cuando os conviene Y para terminar Dos tweets más Que comento brevemente Porque son inexcusables ¿Es la cancel culture un problema Para las personalidades públicas Que son intolerantes? Sí Porque sienten que pierden apoyo Y dinero Por sus opiniones Que como ya hemos visto Con la paradoja de Popper No son válidas Y deben criticarse Y se quejan de esta forma Bueno Esto que habéis visto aquí Es sencillamente la versión 2.0 Del Algo habrá hecho De los que defendían las dictaduras de antaño No hombre no ¿Cómo va a estar el bando al que apoyo equivocado? Si se te cancela Es porque algo malo habrás hecho Y te lo mereces Puto en boca Y luego Mande defensores de la libertad Estos niñazos En fin Eso sí Uno de los tweets finales Directamente Me ha sacado Los ojos de las órbitas Para terminar ¿Esto invalida a Digimon Tamerso La hace peor? No La verdad es que no Ni tampoco al CD Drama de 2018 O a Serial Experiments Line Aunque ahí se le vio un poco La patita con Aka Pero son cosas Que no deberíamos querer en Digimon Y creo que se debe criticar Pero Dios mío Esta es una de las mayores hipocresías Que he visto en mi vida Es decir Cuando gente como yo Nos quejamos de que metan contenido LGBT En los dibujos de Cartoon Network Feminismo forzado En la saga de Star Wars O progresismo descarado En los cómics de superhéroes Somos trolloditas Que no comprenden El tiempo en el que viven Ahora Cuando los progres ven contenido crítico Con sus dogmas En productos culturales Ahí sí que está muy mal Mezclar cultura pop Y política Definitivamente Es para mandarlos a todos A la Antártida Con una patada en el culo Y esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Si te ha gustado Dale a like Comenta Comparte Y todas estas cosas No olvides seguirme En mis redes sociales O si tienes alguna sugerencia Escríbeme a mi correo Y nada Yo os dejo Que me tengo que ir a fregar Un besito Chao Chao